siempre contigo somos tus amigos Gloria a Dios, seguimos con ese fuego y este júbilo renovador, porque así es que nosotros estamos con ese espíritu renovado y encendido y sobre todo en victoria, de verdad que no solamente esta primera parte va a ser de oración así, ya llamábamos el Espíritu Santo y el Señor va trabajando, así que quédense ahí porque todavía viene más y seguiremos orando en el transcurso pero tenemos que conocer y hablar de lo que también ha venido siendo la renovación carismática católica y sobre todo de las personas que están dentro de esta renovación que le han dicho que sí al Señor pero para eso también quiero darle la bienvenida ya a nuestro coordinador nacional Luis Espinal, que yo quiero que me diga también más adelante cómo es que él puede mantenerse con tantas energías de Espíritu Santo porque cualquier joven no le puede caer atrás no, 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 no dice San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí, amén amén, amén, gloria a Dios tú sabes que hoy estuvimos una misa, cada miércoles y cada viernes tenemos misa en la Casa Nacional de la Renovación adoración eucarística personas que van a buscar la oración y cuando estaba en la Eucaristía con el Padre René Monteser estaban Paola y Yesenia y yo dije, wow la verdad que la renovación en el Espíritu Santo está teniendo momentos llenos de gracia tener dos personas consagradas con la espiritualidad carismática con tantas vivencias de fe intercediendo por todas las misiones que tiene la renovación en sus manos en este momento a nivel nacional el desenvolvimiento que está teniendo la renovación en todo el país es, ha sido y es y será maravilloso ayer estuvimos, Celina en tu parroquia sí, Mario en María Auxiliadora en casa llena con Angelito Villalona y Ronnie Abreu en la mañana de ayer también estuvimos en el Arca de Noé con ese pueblo de Cristo Rey lleno de espíritu de Dios y así vamos a seguir ahorita más adelante diciendo tantas cosas buenas que tenemos pero hoy hemos querido traer estas dos jóvenes con tanto amor con tanto cariño y con tantos carismas que también el Señor le ha regalado amén gloria a Dios que lindo de verdad para que tanto también Richard y Russo tengan la oportunidad pero Paola Pérez y Yesenia Gómez y Paola ya había estado con nosotros Yesenia es la primera vez pero siempre está lo único que no había pasado por aquí y quiero decirle que qué bueno cumpliendo ya los dos años Alabanza TV Luis de verdad que es un sueño porque ver ese proyecto que un día el Señor puso en el corazón y que fuera también guiado por nosotros por los jóvenes que dijo sean ustedes no importa eso me acuerdo siempre cuando yo comencé a los grupos de oración que me decían olvídense equivóquense y levántense entonces ya ver esta realidad dos años para evangelizar de verdad que antes de pasar a ustedes ahora uno comienza a recordar y dos años ya Alabanza TV es que cuando uno dice que sí se pone el tiempo va pasando y va dejando los frutos yo decía en el encuentro nacional de jóvenes que también tú estabas presente que Moisés vio la tierra prometida pero no llegó a la tierra prometida quien llegó a la tierra prometida todos sabemos que fue Josué entonces yo decía en ese encuentro nacional de jóvenes que la tierra prometida ya yo la estoy viendo yo no sé si llegaré pero ya yo la estoy viendo la estoy viendo aquí en tantos jóvenes que están floreciendo en la renovación y entregándose con tanto amor Amén de verdad que si me pongo un poco porque es que eso es crear líderes es crear líderes no dejar que no, no, no dejar que crear líderes porque eso serán también lo que mañana llevan y ahí está lo que dice no cerrar sino abrir abrir el espacio encendiendo la antorcha confirmando lo que ha hecho el Papa que ha abierto la iglesia claro que sí pero bueno Paola y Yesenia sean ustedes ahora también parte de la protagonista su trabajo sobre todo porque ya conocemos un poquito de Paola pero ese trabajo que ustedes están haciendo como dicen detrás de cámara pero tan importante para que la renovación pueda estar tanto en la intercesión como Paola sé que Yesenia cuando van a orar allá a la casa de la renovación buscando oración a mí y perdón Yesenia me gustaría saber sabemos que estás haciendo un trabajo bellísimo y ya con Paola compartimos más o menos su testimonio pero brevemente como Yesenia llega a los caminos de Dios y a estar sirviendo de esta manera en la renovación cuáles fueron los finismos de Yesenia excelente pregunta eso iba a decir justo excelente pregunta bueno es que el Espíritu Santo de Dios este cuando nos abrimos a él solamente no pone 24 7 a tiempo completo pero eso se da desde un lugar ¿verdad? desde un grupo desde personas ese lugar donde yo porque tuve una niña muy con el Señor también una familia que es muy importante tú crear a tus hijos con una base que sea de formación cristiana católica mis padres muy creyentes bueno de hecho en mi casa en el campo la capillita queda frente frente a mi casa y la luz del Santísimo yo recuerdo siempre la veía y yo no salía de la presencia del Señor o sea que mi llamado para estar con él para seguirle a él para servirle a él viene desde temprana edad entonces este eso se va quedando se va quedando luego llegué a la capital y a veces se apaga un poquito por el trajín los trabajos que uno viene con otra mentalidad el trabajar para tener un futuro para ayudar a su mamá a su papá lo que pasa es que el Señor siempre tiene como otras cosas para nosotros y a la ley de que diría yo como siempre Dios se la trae yo recuerdo que tuve un noviecito entonces este noviecito me dijo bueno yo te voy a decir algo tú eres excelente muchacha muy seria muy trabajadora pero hay algo como que me impide a que podamos poder tener algo contigo más allá en ese entonces mi corazoncito se destrozó pero que pasa que yo estaba en Cristo Rey y inmediatamente yo fui a ver recuerdo a esa persona a ese joven porque estaba enfermo pero cuando yo fui a verlo yo recuerdo que él me dijo bueno tú viniste a verme pero yo esta noche voy para un grupo de oración que di que Jesús sana tú eres la que estaba si te va conmigo o te queda aquí no yo me voy contigo porque ya yo tenía esa raíz de que si sé que el Señor está vivo pues yo esa noche fui detrás de él pero lo que más me sorprendió fue el Señor que él fue quien me enamoró a mí él fue quien me atrajo a mí esa noche en el grupo de oración fuente de misericordia fue marcable en mi vida yo recuerdo que la primera la primera presencia que yo recibí un grupo muy mariano muy ungido por el Espíritu pero muy mariano muy amante y creyente de la Virgen Santísima el primer toque que no se me olvida nunca nunca fue un roce suave cuando se invitaba a la Virgen María que ni siquiera del Espíritu Santo fue en el momento sino esa presencia amorosa de la Madre de Dios luego viene lo que fue ese Pentecostel para mí mis mejores años han sido lo que yo pasé en Cristo Rey ahí marcó eso fue como el sello fue una carta cuando se hace que hasta que no se le pone el sello todavía no se puede entregar bueno ese sello lo puso el Espíritu Santo en ese grupo en una cancha de la Nago Tierra y ahí el fuego que hablábamos hoy Luis y yo y Paola estábamos hablando ¿verdad Luis? sobre porque viene más claro claro la palabrita que nos desalborota claro viene más hermano televidente viene más viene más fuego del Espíritu Santo en tu vida y en nuestra vida porque el Espíritu Santo es 24-7 ese no descansa entonces queridos hermanos y ahí surgió este fuego de los jóvenes para arriba y para abajo orando predicando dando retiro con algo un fuego fuego del Espíritu Santo vigilia ayunando vigilia ayunando entonces desde ahí vino lo que fue la vocación a la vida religiosa y consagrada la cual pues desde el grupo de oración fue que yo sentí ese llamado en una vigilia por eso es muy importante las vigilias de oración no crea usted que usted va a recibir mucho espíritu Santo si usted no da rodillas y no doblega su carne el Espíritu está pronto el Espíritu está pronto pero la carne es débil por esto velen y oren dice la palabra de Dios para no caer en tentación entonces desde el grupo de las enuna vigilia me dice una hermana hermana el Señor me muestra porque eso es lo bueno que tiene la renovación carismática porque Dios usa cualquier persona para indicarte a ti el caminito que es lo que Él quiere y por donde te quiere eso es así yo lo confirmo lo confirma hermano dice hermana el Señor mi hermana Belki el Señor que no se me puede el Espíritu Santo no me puede borrar nada de lo que yo vivía en ese entonces el Señor me está mostrando que usted tiene que conocer a alguien y esta persona se llama la hermana Chelo yo jamás pensaba de la hermana Chelo ni conocerla es una hermana franciscana el hermano Elvin le va a ayudar cuando me contacté con el hermano Elvin que era terciario y me pone en contacto con la hermana Chelo después de la hermana Chelo tuvo un proceso de dos años viviendo con ella en su casa su capillita de oración y de ahí partió lo que es la vocación para un servicio a tiempo completo para el Señor el hecho de que no me vean como un hábito querido hermano no quiere dejar dicho que yo no estoy 24-7 si estoy 24-7 para la gloria de Dios porque mi vida ha sido consagrada para servirle al Señor pero no un servicio cualquiera porque cualquiera da un servicio sino un servicio ungido por el Espíritu Santo y donde se consigue ese servicio en la renovación carismática amén amén he hecho varios retiros he estado en varias comunidades pero como la renovación carismática no hay una y sin vanagloria no hay una gloria a Dios y ustedes se consagraron bajo la misma orden ustedes se conocían desde antes o coincidieron aquí en la renovación bueno yo conocía de Yesenia pero Yesenia no conocía de mí porque da casualidad de que yo entro en la comunidad franciscana con Fray dos años o tres después que Yesenia sale entonces ya escuchaba que la madre Yesenia que la madre que la madre bueno ese rollo entonces sí yo conocía de ella y oraba por ella también pero yo no conocía de Paola exacto no conocía pero después que llegamos a la renovación carismática estamos dando un servicio a tiempo completo para el Señor decía yo a Luis Luis yo no estoy aquí por ti yo estoy aquí por el Señor porque el Señor quiere quiere un país quiere un mundo donde sea tenga el sello del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo es el que te motiva a ti a orar a levantarte temprano a adorar a llevar su palabra el Espíritu Santo es quien te lleva a ti a servir y que te pase como le pasa a Luis que no tiene apagadera yo a veces digo ¿y por dónde que Luis se apaga? ¿por dónde? no pero es el Espíritu de Dios hermano y yo te digo a ti querido hermano que nos está está en sintonía con nosotros ábrete al Espíritu Santo para que no sea un católico cómodo no tú tienes que tener la llama tú tienes que tener el fuego tú tienes que decir te llaman ahora mismo ¿para dónde que vamos? y suelta y déjalo todo por el Rey de Reyes y el Señor de señores amén amén queremos también escuchar a Yesenia brevemente para entonces ir entrando en esa oración porque el tiempo va pasando pero el tiempo es de Dios pero como ese trabajo en la Casa de la Renovación cuando yo llego ¿qué haces tú Paola día a día cómo intercedes y cómo es Yesenia también vamos a escuchar y después pasamos también contigo cómo es ese encuentro cuando se oran por las personas ahí en la Casa muy bien bendito sea Jesús lo primero lo primero que yo hago es ir al Santísimo amén a reportarme con el dueño de la Casa a ponchar tú vas a ponchar es el ponche es el ponche señor tú sabes Paola que este fin de semana dimos un seminario de vida en el espíritu para familia la familia Villalona Fernandito Angelito Arami toda la familia y me dio mucha risa que Fernandito al final del seminario de vida dice verdaderamente yo no soy el Mayimbe el Mayimbe es el Señor ese es el verdadero Mayimbe claro y es así eso es lo primero que yo hago después saludo a todos los hermanos y pregunto cuántas personas hay oro para que el Señor sea quien me capacite y el Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad y de la luz me muestre que hay en cada persona porque eso es interceder intercesión es tú hablar y pedirle siempre al Señor un corazón misericordioso porque un corazón que no tenga misericordia por el otro no es capaz de interceder porque hay que amar para como decíamos comentábamos ahorita que para orar hay que amar porque solamente quien ama se desgasta orando por aquello que conoce y quienes no conocen entonces ya eso yo hago luego a las 11.40 preparo la Eucaristía y vamos a la Eucaristía el banquete del amado ok si es que me pongo así como lo de la no te preocupes algún caso algún caso Paola que te haya puesto el Señor fuertemente en esa intercesión en el corazón que haya llegado a la casa si son muchos muchos uno que te haya marcado así una joven ella es alcohólica o era alcohólica y fue a la casa llorando 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 a que llorara y el Señor le dio tantas palabras y lo que más me marcó a mí es que ella vive sola y no tiene novio no tiene esposo y no comulgaba y ella día antes le decía al Señor Señor libera porque yo quiero volver a comulgar y cuando yo le dije hija mía hago una confesión general desde tus 7 años hasta tus 26 hasta la actualidad confiáste y comulga y ves vete y haz un seminario de vida del espíritu para que tengas ese encuentro con el Señor esa niña comenzó a dar grito porque ella me decía eso mismo le estaba pidiendo yo al Señor que yo quería recibirlo a él porque yo sé que recibiendo lo a él me voy a liberar y eso a mí me marcó mira muchísimo que lindo y esa experiencia en esa oración yo sé que el Señor allá se la bota amén amén bueno lo primero que yo hago cuando llego allá igual que Paola es saludar al amado tener ese coloquio de amor con él y luego que el amado va primero después voy donde ruso donde ruso a llevarle su cafecito porque el Espíritu Santo Dios tú lo amas y tú te entregas y tú tienes que darle a demostrar ya que no hablé señores hablaron por mí porque Selena no me deja hablar todos supieron todas las preguntas que las tengo ella las tiene y entonces tengo problemas con ruso porque el cafecito tú sabes ruso te gusta el cafecito porque yo digo que cuando tú estás con él es para entregarte a los hermanos tú no haces nada con estar a los pies del Señor si tú no ves a Dios en el hermano luego pues mi trabajo aparte de interceder es llamar a las personas para los eventos estar ahí atento que se sientan amados que se sientan acogidos recordarle hay un retiro hay una actividad hay curso de guitarra o sea todo lo que es trabajo en la renovación a mí me toca pues llamar a cada hermano uno por uno para que se sienta acogido por la renovación carismática para que se sienta amado por Dios y decir que puedan decir el Señor me está llamando me está invitando es el gran compromiso que ellos no escuchen a que la hermana Yesenia le está llamando a que Luis lo manda el Señor me está recordando y me está invitando a que tengo que ir el 30 de septiembre al encuentro el Señor me está invitando a que yo tengo que ir a tomar clase de guitarra clase de canto clase de danza o sea el Señor me está llamando y te gusta ese trabajo ay me encanta porque me encanta que los demás se sientan y sobre todo a que tú tienes el Señor ahí de frente ay yo me volteo y yo le digo ay déjenme lo abierto porque así no mira bueno entonces pero esa factura de ese teléfono va a llegar porque hay actividades y actividades nosotros como la forma en la caridad de que todo sea suave este teléfono mío está lleno de contactos que todavía me acuesto y me están respondiendo personas o sea que 24 horas entonces es maravilloso hermano cuando tú te entregas para que puedan tener un encuentro con un Jesucristo que está vivo y esa es la renovación darte a ti a demostrar y a entender a plenitud que Jesucristo está vivo vamos a tener vamos a tener ahora un momentito de oración vamos a pedirle entonces a Yesenia la encargada de intercesión y entonces Yesenia que colabora fuertemente con el ministerio también de liberación y sanación los miércoles y los viernes pues denle para adelante invoquen al Mayimbe en presencia de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te alabamos y te bendecimos Padre te damos toda la gloria y la honra Señor en esta tarde Padre y queremos pedirte que envíes otra vez una vez más Señor ese Espíritu Santo que descendió en Pentecostés por mediación del Inmaculado Corazón de María ese Espíritu Santo que todo lo zondea que todo lo sana que todo lo revela ese Espíritu Santo que es luz y que penetra en cada corazón de cada televidente que esté en sintonía con este programa Alabanza TV Señor mira sus preocupaciones mira sus cargas Señor mira Señor sus tristezas la soledad la angustia la aflicción Señor haz la tuya Jesús porque tú tú miras Señor bendito sea Jesús bendito sea Jesús bendito sea Jesús es inevitable pero el Señor pone una palabra de una persona en mi corazón como dijo el Padre Emiliano yo la voy a decir en su libro Jesús está vivo Margarita Margarita Jesús te mira con ojos de misericordia y está escuchando esa oración puede ser que tú tanto amas bendito sea Jesús bendito eres Jesús alabado sea gloria a ti bendito sea Jesús bendito sea Jesús bendito sea Jesús amado Jesús amado Dios que ese Espíritu Santo siga llenando cada hogar que ese Espíritu Santo siga llenando cada familia donde quiera que se encuentre bendito sea por siempre Señor oh amado Dios queremos pedirte que ese Espíritu Santo que está en este lugar donde nos envuelve en su paz que ese mismo Espíritu Santo que está aquí envuelva a cada familia cada hogar de su presencia dando paz donde hay tormenta dando paz así mismo como Elías se encontró en la suave brisa en la paz que esa paz sea inundada en tu hogar hermano y hermana en tu familia en tu esposo en tu esposa si está pasando alguna situación difícil con el esposo o la esposa que la paz inunde su corazón Espíritu Santo de Dios muévete con poder muévete con poder sobre cada televidente que en este momento está unido con nosotros en un mismo Espíritu y en un solo corazón yo te invito a que tú si tienes fe hermano toca toca tu televisor tócalo y te pedimos que reciba reciba esta paz reciba la paz en el nombre de Jesús aquellos que están en tormenta bendito Dios que están padeciendo enfermedad donde su mente donde su cuerpo y su ser están inundados de la tormenta recibe la paz aquellos que tienen hijos en las drogas que están que están atormentados recibe la paz que es confiar en el Señor paz es confiar en el Señor alabado sea el Señor gloria a Dios alabado sea bendito y recibe la paz del Señor Dios como sale una fuerza de mis manos hermano una fuerza del Espíritu Santo de Dios bendito sea el nombre de Dios y declarando en el nombre de Jesús paz como dice Jesús paz a ustedes la palabra nos dice que cuando Jesús se resucitó y llegó a los discípulos a los apóstoles la paz le dio paz paz a ustedes paz paz bendito sea Jesús paz